¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, para ser fan Vamos a ponerle otro ítem Vamos a dejarle, yo creo que igual, lo que es el ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a dejarle Lo que es la gara rápida Vale, miren, esto lo podemos dejar La campana concha Ay, qué tipo de cosas Esto, a ver, vamos a dejar rápido Dejamos rápido, venga rápido, baja rápido Carajo, banda focus Hechizo, flecha venenosa ¿Y dónde está la gara rápida? ¿O ya la tiene? Ah, vale, la tiene A Fernando vamos a quitarle los restos Entonces, a ver Perdón compañeros, pero es que no sabía Entonces, en vista de esto, a Fernando Lo que le vamos a dar es La semilla Semilla milagro A ver, ¿dónde está la semilla milagro? Si esto lo pudiera ordenar por orden alfabético Estaría súper genial, pero no, a ver Semilla milagro le quitamos los restos Sí Después Pigman tiene Vaya sidra Hay que quitarle a Pigman la valla sidra Objeto quitar Bueno, dar Y le vamos a poner aquí el hechizo Vámonos rápido para abajo Porque hasta abajo están todos, carajo A ver No sabía esta parte, eh De que tenemos que dejar todo Pero de todas formas, hermanos Por cualquier cosa A ver, le ponemos el hechizo Dejamos la valla sidra Eh, Gau tiene carbón Adi tiene Vaya siguela Vamos a dejarle Vamos a quitarle más bien La valla siguela Y a este le vamos a poner la flecha venenosa Ajá, perfecto Y por último, compañeros Vamos a quitarle a Zora Lo que es el El, la, pa, 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 pa Creo que tenía valla Creo que tenía valla sidra Ah, no, valla siguela Se la quitamos Y ahora sí Lo último que vamos a hacer, compañeros Es dejar esas cosillas Que acabamos de este Pese de Edmund Las últimas vallas curativas Vamos a dejarlas A ver, dejamos por aquí Dejamos los restos Ajá Eh, supongo yo que se quedó hasta arriba Valga cosa A ver Eh, tenemos también para recuperar vida Que tenemos, que tenemos por acá La campana concha Vale, la dejamos Y creo que ya todo lo demás Ya no, ah Eh, fósil, garra, tapa verde No, 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 no Pues no Creo que ya lo demás Ya no recupera vida Ya no es curativo Y por último Dejamos las vallas siguelas Y dejamos también la valla sidra Pues a ver Creo que ya Creo que ya, compañeros Terminamos Y pues a ver ahora Qué es lo que pasa Venga A ver Hola Bienvenido al centro Porque bueno Hacemos milagros sanitarios ¿Quieres curar a tu equipo? Ah, pues miren Es bueno saber que aquí nos curan Vale Ya estaríamos al equipo curado La verdad es que estamos perdiendo bastante tiempo Y quiero ver Si podemos avanzar algo En la serie el día de hoy A ver, venga Eh, hola Cada Tauros es un miembro más de la familia Se ha criado con nosotros Incluso comemos del mismo plato Ah, qué asco Ya mismo tendremos que capturar más miltang Para satisfacer a nuestros pequeños Más miltang Un Tauros cualquiera Un Tauros cualquiera Un Tauros cualquiera Pues puros cualquiera Bueno Pues entonces por aquí No es Vámonos hacia lo que es el lado derecho Para ver qué es lo que pasa Aquí A ver, hola ¿Quieres empezar el desafío? Pues sí, ¿no? Venga, vámonos Vale Estamos todavía dentro de la ruta 25 Y pues aquí nos dijeron Que tenemos que pelear Contra Siete hermanos Y no podemos salir a curar Entonces a ver, venga Hola Soy el más pequeño de los hermanos Pero aún así soy duro de pelar Prepárate Pues vale Pobres compañeritas Iniciando lo que es el gameplay Del día de hoy Vamos a pelear Contra el granjero Matías Trae un Pokébon Y es una miltang Ah, bueno Tenemos a Zerfan Va Puño dinámico Giro bola Es más rápido miltang A ver Puño dinámico Debería de caer debilitado miltang Ahí está Le estamos sacando bastantes niveles de diferencia Así que no hay tanto problema Vale Zerfan ya se revienta al miltang Ya le ganamos al primer hermano Le ganamos a Matías Y pues continuemos compañeritos Venga Seis mil novecientos pesitos Eh, venga No está tan mal Miren por ahí hay muchos miltang Aquí está la segunda batalla Me he tenido que levantar de la siesta Espero merezca la pena Sale Vámonos Vámonos con la siguiente batallita Vamos a pelear contra el granjero Jeremías Trae un Pokémon Y es un Taurus Vale Pues bueno Entonces Tiene intimidación este paisano No me lo esperaba Golpe No me tiene que hacer tanto daño Ah, bueno No me tenía por qué haber hecho tanto daño A ver Taurus Que he debilitado Es increíble que un Taurus Me hubiera hecho tanto daño Siendo normal Y Zerfan Lucha Pero bueno Vale Ya le ganamos al segundo Y recuerden que son siete Y aquí está el tercero Venga No pasarás de aquí Pues vale Vámonos Vámonos con la siguiente batallita Vamos a pelear contra el granjero Ambrosio Trae dos Pokémon Y el primero es un Ponyta A ver Para Ponyta vamos a hacer un cambio Y vamos a sacar a esta Addy Vale Vámonos con Addy Recuerden que somos agua-tierra En Viteignio Le va a doler más a Ponyta que a mí Venga Pues ahí más o menos Ahora Tiene daño de retroceso Vámonos con Surf Vámonos con Surf Me hace llamarada Me puede quemar Pero no me hace tanto daño Ahí está Vámonos con Surf Para ver si Ponyta lo podemos reventar No lo aguanta Que yo creo que no Ahí está Vale Reventado Ponyta Perverso Venga 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 Todos ganan experiencia Y viene otro Ponyta Vale Me quedo Me quedo con ese Vámonos de nuevo con lo que es el Surf Vientos Venga Vámonos con Surf Va a caer debilitado Ponyta Y pues bueno compañeritos Ya pueden ir dejando su like La verdad es que Estamos haciéndolo súper bien Pero también quiero decirles Que mejor me callo la boca Porque cuando empiezo a decir Vamos bien No pasa nada Siempre me pasan cosas malas Entonces Mejor vamos a callarnos Vamos a tratar de continuar Y miren una Pokeball Máxima poción O sea No podemos llevar nosotros Nuestros materiales de curación Pero si nos regalan O sea Está muy bien su lógica De estos paisanos A ver venga Ahora es que la siguiente batallita A ver venga Por acá venga El cuarto no está mal Podrás vencer B Pues venga Ahora es que la siguiente batallita Arriba ya había El otro paisano Y ahora vamos a pelear Contra el granjero Hildelfonso Que trae un Musdale 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 La verdad es que Puede que dé miedo Vamos a sacar a Pigman Vamos con Pigman Porque recuerden que Pigman Tiene la evitación Si Musdale Hace cualquier ataque De tierna Pues miren Trae ya contraataque Aparte de todo Esto está bien Porque nosotros Le vamos a pegar Por la parte Especial Primero Vamos con fuego Fatuo Ahí está Está quemado Musdale Perfecto Porque ahora le bajamos A la micha Su ataque Y sigue haciendo Contraataque Este es efectivo Siempre y cuando Le peguemos Con ataques físicos Con especiales No hay tanto problema Pero Obviamente Pigman Me falla Me falla Ese bendito hidrobomba A ver venga Vámonos con la siguiente hidrobomba De todas formas El Musdale Esta Cancia Recordarán en la serie De Ultrasol y Ultraluna Cancia Está quemada No hace nada Y pues ya cayó debilitada Hasta me salió Inverso sin esfuerzo Carajo Vale cayó debilitada Por ahí Cancia Ya le ganamos a Hildelfonso Y podemos continuar con esto Vámonos con el quinto Contra el quinto Hermano El agotamiento Empieza a ser Medio en tus Pokémon Pues dale venga Ahora Vamos a la siguiente batalla Vamos a pelear Contra el granjero Anselmo Que tipo de nombres Vale Y vamos contra Heldia Intimidación No no es intimidación Pero saben que Me da miedo Me da miedo Que tenga Carrantoña Mejor vámonos con Gao Recuerden que esos perritos Por lo regular Traen Carrantoña Que les dije Es que o traen Carrantoña O traen este Colmillo hielo A ver cuánto le puedo bajar Al Heldier Ya somos más rápidos Lo cual es súper genial Súper súper genial Ay represalia No A ver Pensé que era tipo Lucha por algo No sé por qué Porque bueno Por paisano Porque había otra explicación Pensé que represalia Era de tipo Lucha Pero ojo Porque represalia Ahora que ya reventamos A uno Si el otro que entre Trae represalia Nos va a pegar Nos va a pegar con el doble De potencia Así que ojito con él Si es Heldier Houston tenemos problema A ver No cambio Espero no tenga intimidación Pero por qué Pero si lo estoy diciendo Carajo A ver Vámonos con Cabeza Hierro A ver si podemos retroceder Démenos al Heldier Este nos va a pegar más duro Bueno De todas formas No nos hace tanto daño Lo cual está bien Vámonos con Cabeza Hierro A ver si podemos retroceder Al Heldier Retrocede Lo perfecto Ahí está Retrocedió Cabeza Hierro Y en teoría Solamente le faltaría Un Pokémon más A ese paisano Venga Viene un Scoutland Es que debe de tener Carrantoña Entonces No cambio Vámonos con Cabeza Hierro A ver si podemos Retroceder al Scoutland Ah Perfecto Vale No hay problema No nos están haciendo Prácticamente nada de daño Que sigan retrocediendo Necesita recuperarse Del ataque Vámonos con Cabeza Hierro A ver si lo podemos retroceder Venga Vale Represale de nuevo Y pues bueno Ya cayó debilitado el Scoutland Ahora sí Pero Me bajó más vida De la que yo hubiera querido En fin Vale Ya cayó por ahí Compañeritos Y podemos continuar Con todo esto Venga Ya le ganamos a Anselmo Perfecto Vámonos con el quinto hermano Creo Al llegar de lejos Pero aquí acaba tu camino Pues vale Venga Ahora es que la siguiente batallita Vamos a pelear Contra Zacarías Hoy ser fan Sacarías Miren Viene Bonelby Vale Vámonos con puño dinámico Su perdiente Me tiene que quitar La mitad de vida Vale Puño dinámico Bonelby debe de caer debilitado Es de tipo normal Ahí está Debilitado Bonelby Pero ahora tengo el problema De que ser fan Ya no lo puede ocupar Porque está muy tocado Y viene Diggerby Diggerby A ver Podría sacar a Sora Podría sacar a Pigman Podría ir con Abby Con Sora ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Vámonos con Abby Venga Creo que Diggerby No puede tener No puede aprender Ningún ataque de tipo planta Y nosotros podemos Quemarlo con escaldar Venga Superdiente Me voy a bajar La mitad de vida Carajo Y no se quemó No se quemó El Diggerby Ahora El problema de esto El problema de esto Es de que ya tiene La mitad de vida Ahora Déjenme hacer un cambio Vamos con Pigman A ver Vámonos con Pigman Ojo compañeros Mi equipo Ya está bien tocado Ay Perfecto Limitamos el terremoto Perverso Vámonos Con Hidrobomba No con Rayo Venga Vámonos con Rayo Ah Que estoy bien paisano Que es tipo tierra No puede ser posible No lo falles Ahí está Perfecto Hidrobomba Para Diggersby No me acordé Que era tipo tierra Pensé que nada más Era tipo normal Es tipo tierra Diggersby A ver Pérenme Pérenme Porque no Esta duda No me la quiero quedar A ver Diggersby Es normal tierra Háganme el bendito favor Háganme el favor Compañeros No Chancy A ver Vamos con Gao Pude haber ido con Serfan Pero recuerden Que Chancy Podría prender Algunos ataques De tipo Hada Entonces Prefiero mejor ir Con el cabeza hierro Pegarle duro Por la parte física Chancy Recuerden que tiene Más defensa especial Que física Ahí está Kai debilitado Gao llega a nivel 78 Perverso Y pues ya le ganamos A Zacarías Creo que todavía Nos hace falta Una batalla más Mírenlo Ahí está Máxima poción Vale A ver No podemos curar A los Pokémon Fuera de batalla Pero Dentro de batalla Si que podríamos Ahora Pudiéramos iniciar Con Sora Pudiéramos iniciar Con Fernando Que son los que tienen Toda la vida completa Así que yo creo Que debería de ser Sora Así que venga Pues de modo Venga vámonos Compañeritos Supongo yo que es El último hermano A ver que nos dice Megacoram Soy el mayor de los hermanos Y también el más fuerte Espero que aún te queden energías Porque lo más difícil Está por venir Con Combatamos Algo así Pues ahí caballeritos Vámonos a pelear Contra el último hermano Vamos a pelear Contra Telmo Tres Pokémon Ya estamos Ya estamos Bosteados a más dos Yo creo que debe de ser suficiente Y no 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 es suficiente Vámonos con Garra Dragón Ahora sí Tiene que caer debilitada Miltan Ahí está perverso Primer Pokémon De Telmo Telio Lo que sea Tauros No cambio No lo cambio Venga para Tauros Vamos a aventarle Un terremoto Con Bonus por Staff Más aparte Bosteados A ver si lo podemos reventar Venga 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 No Cae debilitado ¿Por qué no cae debilitado? Vale Terremoto Cae debilitado Tauros No sé por qué No cae debilitado Carajo Ahora Ojo Le queda un Pokémon más Y no es tan Rapidash Vale No quiero cambiar de Pokémon Vale Rapidash Nivel 74 Este debe de caer debilitado Porque es daño Por 2 Bonus por Staff Bosteados Más 2 Y ahí está Debilitado Rapidash Perfecto Le tenía miedo A un ataque rápido Pero bueno Ahí está Sora llega a nivel 78 Y ya le ganamos a Telmo Perfecto Vale Madre mía Me has esparcido Como mente Que ya sobre demasiado Pues ahí está Ya le ganamos a Telmo Perverso Y nos dicen Ya era hora de que alguien ganase el reto Ahora podrás elegir un Tauros Del Corral Podemos tener un Tauros Además Tendré esto que encontrar otro día En el trastero Que no sé cómo quitármelo de encima Ahí está Ahí está Este es el engranaje tipo 2 Era el que nos hacía falta Para poder cruzar el puente Era puente valor Se llamaba Bueno Eran donde estaban esos dos paisanos Hay que no podíamos pasar Pero en fin A ver En fin Gracias por hacernos la tarde más amena Ah me regresaron hasta el inicio A ver Venga Vale Si quiero curar el equipo Perverso compañeros Pues ya tenemos los dos engranajes Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Perfecto Pues a ver Ya tenemos todo Ahora supongo yo Que tenemos que recuperar todo Tenemos que recuperar todo Pero bueno Mientras estamos Este Mientras estamos recuperando Todas las cosas compañeros Quiero decirles Que no se pierdan más al rato Vamos a tener video de minecraft Vamos a continuar con lo que es Esta serie de minecraft Modo historia Y también vamos a tener Supongo yo Si me da Tengo una poción Si me da tiempo Este Vamos a subir también video De Clash Royale Así que Ojo compañeros No se lo pierdan Porque esto va a ser más al rato Recuerden que por lo regular Pokémon Pues le estamos subiendo A las 12 Que es el estreno Posteriormente A las 2 de la tarde Vamos a estar teniendo Lo que es Ese video de Minecraft Modo historia No se todavía Bien exactamente A que hora lo vaya a poner Pero Puede Puede que a las 12 Tengamos minecraft Modo historia Y después A las 3 de la tarde A 4 Vamos a tener Lo que es El de Clash Royale Así que No se lo pierdan Compañeros Recuerden que en Clash Royale Estamos tratando De subir copas Para conseguir Lo que es El skin nuevo Del tiburón Que es como una tipo Pecerita Entonces pues ahí vamos Poco a poquito Vamos poco a poco Este Ganando copas Vamos poco a poco Subiendo también Para recuperar el lugar Donde nos quitaron Después de la última Actualización Y pues bueno Ya nos hacen falta Pocos ítems De verdad De verdad De verdad Que eran muchos Esto lo pude haber hecho Fuera de cámaras Pero bueno Quería hacer lo que es El anuncio Y pues convivir Un poquito más Con ustedes Quiero que me dejen En los comentarios También compañeros Que les está pareciendo Lo que es esta serie Hasta el momento Yo creo que vamos Super genial Nos quedan todavía Este Dos vidas Para poder terminarla No se No se Si haya Este Como se llama esto Liga Pokémon Me dijo Ser fan que no Espero quererle De verdad Pero pues si hay De todas formas Pues espero poder Terminar la serie También me gustaría Que me dejaran Si al final De la serie Pase lo que pase Si la ganemos Si la perdamos Lo que sea No se si ustedes quieran Que hagamos un especial Capturando legendarios Porque me dijeron Que en esta serie Podemos capturar Todos 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 los legendarios Habidos Y por haber Hasta el momento Entonces Ya tenemos todo eso Compañeritos No perensen Podemos elegir Un Tauros Del Corral Nos dijeron Que podíamos elegir Un Tauros A ver Antes de irnos Para acá A ver A ver A ver A ver Ya mismo Tendremos que capturar Más Milta Que parasitas Va a ser A nuestras pequeñas A ver Dime Quien me lo puede dar Cada Tauros Es un miembro De la familia Se ha creado Con nosotros Incluso Ok a ver Me llevo a este Quieres quedarte Con este Tauros A ver Me quedo Con el de en medio Se escuchó raro Verdad Bueno a ver Me quedo con este Ya tenemos un Tauros Compañeritos Vamos a ponerle Un mote Claro que si Y vamos a ponerle Al Debaran Claro que si Carajo Como que no Vamos a ponerle Al De Va Irán Ahí está Compañeritos Tenemos al Debaran Tenemos al Debaran En el equipo Hay que ver Como nos salió Este bendito Tauros Porque puede ser Pero si sigue aquí Ok Puede ser Que lo ocupemos Más adelante También en lo que es La historia Pero en fin Después de haber hecho Este capítulo Compañeros El día de mañana Vamos a Irnos hacia lo que es El puente valor Porque recuerden Que ahí supongo yo Tenemos que entregar Los dos engranajes Y pues hay que ver Que pasa esto Pero sería el día de mañana Así que de mientras Vamos a dejar Lo que es el video por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si es así por favor Ya saben Apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar La campana de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes ya nos suben Sin enterarse De mi parte de mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos El día de mañana Con un capítulo más De Pokémon Cuídense Y adiós